Este retiro, DJ Carlos, mueve la risa Supongo acabo, supongo acabo Y ahora, suelo roto todo Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracha hasta las seis de la mañana Es cuando brinca el sol, nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes, mezcadino y porquería Supermercado, supermercado Andamos, metamino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, metamino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Correo al gym Supermercado, supermercado Supermercado, supermercado Supermercado, supermercado Y ahora, suelo roto todo Suelo roto todo Salto la ficha en el barrio Todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastré De la casa del zapatero Una lata de PVC Y ahora los pibes andamos viajando Que te quede, que te complique Que levante las manos Que te quede, que te quede, que te complique Que levante las manos Que te quede, que te complique Que levante las manos Y tu viejo zapatero Salva de la lata Correo al gym Y las manitos Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Supermercado, supermercado Y ahora Vive suelo roto todo Suelo roto todo Sale pintada Y enta fumada Tus amigos dicen que Nunca se baña Usa siempre el mismo pantalón y una remera de los Rolito La colorada está buena por delante y por detrás Pero de agua y de jabón ni hablar La colorada tiene un pelo que es sensacional Cuando los pibes la ven pasar A ti le canta Ay que hermosa cabellera que tienes tú Lávatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú Lávatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú Lávatela con champú Ay que hermosa cabellera que tienes tú Lávatela con champú Música Oh, ande cuñato no hará, su vio, esto es para doce Otra vez Música Levantando las manos a los gavilanes Y dice, te recabió, te recabió Que yo sea el más gavilán Y a tu chica hasta que a bailar Allá le gustan las picaduras Yo soy el dengue que la vacuna Allá le gustan las picaduras Yo soy el dengue que la vacuna Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe mi picadura Chica pura, chica pura A vos te cabe Mi picadura Chica pura, chica pura, chica pura Para que bailen las luperas Grupera vos sos, no te rescatas Y la caserola con nadie entregas Embrosas, armas, peleas también Y no hace ninguna que vamos a comer Antifiesta vos sos En es nuevo apodo En el barrio te gritan Antitodo Antifiesta vos sos En es nuevo apodo En el barrio te gritan Antitodo Antifiesta vos sos Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas En brochera Antifiesta vos conmigo No bailas Vos decís que sos fiestera Y con nadie la entregas Y esto va para todas las gorditas gruperas No es la Lorena y Gabriela Son chiles, la Vanessa y todas las que no puedo nombrar Si no, nunca voy a terminar Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No se que hacer Es que en mi mente siempre estas Y no hay otra Quien ocupe tu mal lugar Tal vez Debes estar muy confundida Tal vez Otro por tu mente suele pasar No quiero Esto es un sueño Del que ahora Yo quisiera Despertar Tu fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero Es que te quiero Y no te dejo Tu fuiste mi único amor Era la mujer de mis sueños Es que te quiero Es que te quiero Y no te dejo Tu fuiste mi único amor Es que te quiero Y no te dejo Tu fuiste mi único amor El amor Una palomita Una palomita Y no te dejo Y no te dejo Y no te dejo No te dejo No te dejo No te dejo Y no te dejo Y no te dejo Extraño Extraño tu corazón Extraño tu cuerpo Pero la locura Y no te dejo Y no te dejo Y no te dejo Música Suenan la cumbia Si viene la negra Estamos completos Cerveza, vinito Mortadela Y queso Si viene la negra Estamos completos Fuidito A chapas cigarrillo Y sexo Si viene la negra Estamos completos Cerveza, vinito Mortadela Y queso Si viene la negra Estamos completos Suidito A chapas Cigarrillo y sexo Cumbia villera Ahí está más borracho que nunca En la puerta del baile queriendo entrar No sé cómo lo consigue Pero ahí adentro siempre lo encontrás Y por la pista pasea pidiendo plata para tomar O chapullarse una mujer y hacer una jarra poder comprar Arruinado saliste y en la calle tirado estás Ni las medias te dejaron y parece que perdiste algo más Arruinado saliste y en la calle tirado estás Ni las medias te dejaron y parece que perdiste algo más Desde Retiro, DJ Carlos, mueve la pista Ahí está más borracho que nunca En la puerta del baile queriendo entrar No sé cómo lo consigue Pero ahí adentro siempre lo encontrás Y por la pista pasea pidiendo plata para tomar O chapullarse una mujer y hacer una jarra poder comprar Arruinado saliste y en la calle tirado estás Ni las medias te dejaron y parece que perdiste algo más Arruinado saliste y en la calle tirado estás Ni las medias te dejaron y parece que perdiste algo más Música 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 Música